Accedemos a Única a través de la página web principal de la biblioteca. Te aconsejamos en primer lugar que te identifiques con tus credenciales de la universidad para que la búsqueda sea lo más eficiente y personalizada posible. Introducimos los términos de búsqueda y seleccionamos mediante este desplegable si queremos buscar sólo en el catálogo, es decir, nuestros documentos impresos, electrónicos o audiovisuales, o en todo, que lanza la búsqueda además en muchas bases de datos que te darán acceso a millones de artículos científicos y otro tipo de materiales. Vamos a comenzar buscando un libro que esté físicamente en nuestra biblioteca, así que pondremos buscar en catálogo. Si disponemos de diferentes ediciones de esta obra, Única las agrupará. Debemos desplegarlo para ver todas las versiones. Para mejorar estos resultados, es importante que estemos atentos a los filtros de la izquierda, que son los que nos van a ofrecer la posibilidad de centrar la búsqueda en el documento que más nos interesa. Con este primer filtro, por ejemplo, podemos decidir si queremos leer esta obra en su versión impresa o en la versión en línea. También tenemos el filtro de ubicación, idioma, etc. Quizá no necesites buscar un libro en particular, sino que deseas obtener información sobre un tema específico. En tal caso, te sugerimos que utilices la opción Buscar en todo. Introducimos el término de búsqueda que nos interesa y la herramienta nos recupera todo tipo de documentos a los que tenemos acceso. Y a partir de aquí podemos utilizar los filtros de la izquierda para ir acotando nuestra búsqueda. Por ejemplo, si nos interesan artículos científicos publicados recientemente, pulsaremos en Tipo de recurso, Artículos y en Fecha de publicación indicaremos las fechas que nos interesan. Haremos lo mismo con el idioma, etc. Así hasta reducir los resultados a los materiales que más nos interesan. Si necesitas ayuda, no dudes en escribirnos y te guiaremos paso a paso. También encontrarás toda la información necesaria para formarte tú mismo en nuestro portal Biblioguías.